¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. ¡Hola Platonitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenido a Minecraft, a los queridos Skywars y Platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo vídeo en el cual presento el nuevo texture pack ya en una partida de Skywars, por así decirlo, íntegra, ¿vale? Recuerdo que este miércoles subí la review del texture pack, pues si queréis descargarlo, pues ir al canal y mirar el vídeo y vamos a ver que te sale este nuevo vídeo, como siempre nos ha ido a todos los platonitos, nos encontramos aquí en el mapa de Desert y desgraciadamente, pues no me ha tocado nada para pegar, así que tendré que intentar encontrar el cofre secreto que si no está aquí debajo, tiene que estar en esta parte de aquí, ahí está, perfecto, vale, tengo aquí un H y tengo un piquete Así que vamos a ir ya directamente a la isla al lado, repartir un poquito más antes que el señor se chete un poco y sea muy difícil matarle, compañero, vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene el señor ¡Hola! ¿Qué tal, señor Fireblade? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Calma, compañero! Mami, a este tío se había cogido el kit de Spiderman, ¿eh? ¡Buah! Espérate, espérate, espérate que me viene a reventar, sí, sí, toma, toma, venga, sí, no, 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 team no, team no, team caca Vale, vale, a ver, voy a ponerme aquí las espadas de diamante por si me hace falta Y venga, ahí acabamos, vamos ahí, vale, 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 vamos, vamos ¡Ah, abrió el cofre! ¡Se puso nerviosa! ¡Hasta luego, señora! Perfecto, GG, a ver, ¿qué más hemos pillado por aquí? La verdad es que me he dopado cosas finas ya al principio porque tengo aquí manzanas de oro Tengo también los pantalones de diamante que me ha dejado la señora Y vale, vamos a ir ya a la siguiente isla, mira, a otros pantalones de diamante A ver, aquí no hay nadie o, ¿qué pasa? Está el casturroto, entonces no sé si hay alguien y se ha muerto o no sé qué le ha ocurrido O sea, vamos a ir ya a esta isla, ¡eh! A ver, eh... ¡WTF! ¡Pero Masi, eres tú! O sea, soy yo, Masi Soy Minimasi Minimasi, toma Minimasi, equípate, equípate pequeño, mira, te voy a dar cositas Todavía un arco de poder, telaraña para que trolees y todo No tengo pechera para ti, Minimasi, pero podemos ganar la partida Venga, a ver, tú tienes que seguirme, mami, un Minimasi, tío, míralo O sea, ¿por qué te llamas Cornas, Minimasi? O sea, no serás Cornas, ¿no? O sea, ¿me estás timando? ¡Yo soy Minimasi! A ver, a ver, a ver, espérate, ¿cómo lo puedo saber yo? Espérate A ver, ¿te gusta el cuarzo o no te gusta el cuarzo? ¿Eh? Te acabo de caer uno por aquí No, no evite responder mi pregunta Te he preguntado que si te gusta el cuarzo o no What the fuck? Que me tiran desde el cuenca, tú A ver, queda una persona, está allá, no tiene una caca Por cierto, es el señor Deadpool Así que Minimasi, mira, Minimasi, aquí hay pechera y todo para ti Minimasi, Minimasi, toma, toma Vente para aquí, a esta isla Minimasi, hazme caso Minimasi, aquí, aquí Mira, tienes una pechera ahí de Iron, chaval Y es que quiero encima que lo mates tú Venga, ahí va a Minimasi, ahí va a Minimasi Coge la pechera aquí, aquí, en el suelo Ahí abajo Y tienes una espada diamante también Ahí, la has equipado Minimasi, que te matas Corre, corre, atácale, atácale, Minimasi Ahí va Minimasi, Minimasi, revienta Minimasi, Minimasi, madre mía Piri ¡Venga, maldito! Deja a Minimasi Minimasi, esta vez contigo hasta el final O sea, tú vas a matarlos a todos Yo te voy a acompañar, ¿vale? Vamos a dar un poquito de miedo Pero tú vas a ser realmente el killer de la partida O sea, quiero que la gente vea ¿Cuál es tu poder? O sea, ¿cómo te he dado yo clase todo este tiempo? No, no, o sea Overnight Sousen, ¿no? O sea, tienes que sacar ahí tu yo interior, ¿vale? O sea, el Masi interior que tienes, ¿vale? Y demostrar que puedes tirar a la gente Con el pink anerito y reventarles el culo O sea, yo básicamente, ¿vale? Voy a pillar las cositas rápido Voy hacia tu isla Y ya vas a ver, chaval, la que se va a liar No sé por qué Pero si miro al centro Como que se medio laguea el Minecraft Tío, no sé, es algo un poco raro Y es muy extraño Porque tengo el maldito Optifine Entonces, no sé si será rollo de paquetecturas o algo Pero me da mal rollito, compañero Así que venga, Minimasi Vete para aquí Minimasi Dios, no tienes una caca, tío En serio, no tienes kits O sea, tampoco llevas jugando a Skyward Que no tienes el kit full hierro, compañero O sea, estás en la mugre Mira, toma Mira, una pechita de patrón Me he cogido aquí Ahí tienes Me he construido Ah, ¿por qué será? No serás corner, ¿no? A ver, ¿cómo te gusta construir? A ver, ¿con cuarzo? ¿Qué te meto? ¿Con cuarzo o con este hombre? A ver, a ver No, no, contéstame Sinceramente Parece que viene uno por ahí Cuidado Este co... ¿Qué pasó? A mí no me lo haces Que tú eres corner, tío Tú eres el pequeño constructor O sea, a mí no me lo ha liado, compañero O sea, no No me lo ha liado Venga, haz puente Haz puente, venga Pro pipipuente Vamos Que no se hace puente Le da miedito Todo se muralla Me da todo el miedo, tío Ahora, salta, salta ¡Eh! ¡Lol! La ha vuelto atrás en el tiempo ¿Qué ha pasado? Mira Voy a por ti Voy a por ti, señor Derbitz Vale, a ver Voy a hacer una cosa, ¿vale? Vale No, 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 no Mátalo tú Mátalo tú Yo lo distraigo Yo lo distraigo Revientale, revientale Minimasi Minimasi el ataque Minimasi el ataque Minimasi el ataque Ataca, ataca Uh, qué buena Que viene otro, que viene otro Ayuda No, socorro Eh, eh, eh No Maldito Has matado Minimasi Tío, no Minimasi Pensaba que eras tú La traición La traición Minimasi se ha muerto Bueno, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada Por ti ganaré esta partida Tendrás que vengarme Ahora tienes que hacerme de UAV, ¿vale? Tú tienes que decirme Dónde está la gente Y tal y cual Que ya solo llevamos cinco personas A ver, detrás, delante ¿Dónde hay alguien? O sea, tío No te veo Espero que no haya nadie En plan yendo al centro Porque si no Esto puede durar dos años y medio Vale, allá a lo lejos Estoy viendo a una persona Tío ¿Quién es? Minimasi que se me ha muerto, tío Bueno, al menos han matado una persona, ¿vale? Y something, compañero Y something Sí, sí, sí Lo estoy viendo Ahí no hay nadie No, pero en la siguiente Creo que hay un Hay un nombre No, de hecho hay tres Ahí sí Vale, vale Fijarse No, pero son Vale, vale, vale Ahí se lo pueden matar Al Punchain Ya, ya Punchain Hola Mátalo, Punchain Hola Punchain, punchain Adiós Y ese quería a Tim con los otros dos Ah, quería a Tim Vale, vale Espérate No tengo un cubo de agua, tío Buah, estaría guay tener un cubo de agua Cuidado, Maxi No pasa nada, no pasa nada Danger Danger, que te viene el otro No, no, no No, Maxi Vale, vale Tranquilo, tranquilo Ay, que no he muerto No, no he muerto No he muerto, estaba para la ronda Hola, ahí está No estoy muerto, no estoy muerto Me voy, me voy Vale, vale No, no, si estoy picando Estoy picando Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté ¿Cómo, cómo? Que te va a abrir por la madera Vale, vale Ahí está, ahí está Lo maté Vamos Ahí está Uno menos Vale Y ahí viene la compañera Adiós Hasta luego Vale, vale, tío No me he muerto de milagro Tú, muy buena esa Vale, pues se lo quedaba una persona Mister Banana Gamer Un mono, chaval O sea, queda un maldito mono ¿Dónde está? No estará en un árbol No lo veo A ver, no me la voy a jugar, ¿vale? Voy a hacer aquí el puente No, eh, 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 eh Señor Señor Banana Gamer No, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde viene tú? ¿Dónde viene tú? ¿Dónde viene el mono, eh? Venga, monito Adiós, monito Espérate, espérate Eh, mira Ataque final Pico de la muerte Adiós Que no se muere, tío Ataque final Pico de la muerte Mini Masi, tío Estamos al lado Ahora voy a protegerte Mini Masi Y vamos a ganar Esta partida de Flower Así que venga, a ver Tu equipa te rápido Pues un mapa llamado Flower, tío Que es muy grande Hay mucha gente jugando Y es difícil ganarlo Pero yo realmente me pregunto Digo, a ver Si tú eres Mini Masi O sea, tú deberías de ganar las partidas Deberías de matar gente, ¿no? O sea, si te mueres Realmente no eres mi aprendiz Entonces, ¿tú realmente eres Mini Masi? ¿O eres otra persona? Pero qué aprendí Ni qué niño muerto Pero, no sé Tú deberías matar a la gente, ¿no? En plan, pero viví Como hago yo aquí Con el pin canario Tirando a la gente ¿Qué dice usted? Pero si es que no mata a nadie O sea, te estás muriendo En todas las partidas Mira, a ver Mini Masi Tienes que ser un puente Hacia el centro del mapa ¿Vale? O sea Voy a ir yo ¿Vale? Y si no puedes Pero que te va ¿What? Iba Se ha caído Iba Me parece que se ha caído Creo que lo has matado con la mirada ¿Puede ser? O sea Es posible Lo has matado con la mirada Mira, mira, mira Oh, oh, oh Madre mía Madre mía Qué heal Madre mía Oh, my God Vale, ya está Ahora puedes hacer puente Totalmente tranquilo O sea Fijaros cómo hace puente El Mini Masi Mira qué pro Ay, oh, madre mía Madre mía Madre mía Qué divertido para esto Madre mía, Mini Masi Madre mía Mira, mira ¡Ah! Que era yo, tranquilo Que era broma Era una prank Era una prank, amigo Venga, ven Que vas muy chetado, tío A ver, mira Voy a regalarte Toma Un pico es mejor que eso Coge el pico de diamante Y vámonos al centro Venga, vámonos Let it go Vente por aquí ¿Pero esto no es el centro? No, no El centro es esto que hay aquí Que es un capullín gigante Por así decirlo Fíjate, eh Oh, compañero Madre mía Vale, vale Pasea por aquí Cuidado, eh No te caigas Ahora vamos a entrar por aquí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado A ver Cuidado que no es la primera vez Que alguien se cae por aquí Y ahora simplemente Tú follow me, ¿vale? O sea, yo voy a hacer aquí La subida Voy a poner aquí el pico Y dentro tenemos cofres Mira, aquí de hecho Ya hay cofres Hay uno ahí Hay uno ahí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Cuidado Vale, vale Tú, sí, sí Entra, entra Entra, entra por aquí Entra, sube Tranquilo que si vienen Van a flipar en color Porque tú vas a estar chetado Tú simplemente sígueme Venga abajo Mirad los cofres que hay aquí por fuera Y ahora pues iremos a por el señor ese Que está por ahí dentro Quitándole un poquito Todo lo que tiene Vale, a ver ¿Tienes una hacha? Bueno, yo tengo una hacha De hecho No, no, no Espérate Por detrás viene uno Por detrás viene uno Por detrás viene uno ¿Lo ves aquí? ¿Lo ves aquí? Se llama Yago Vale, vale Espérate Está viniendo, está viniendo Está viniendo No, por ahí Vale, muy buena Muy buena Más mía, más mía Venga, te lo remato Te lo remato, compañero Que viene, que viene otro Que viene otro Cuidado Cuidado, cuidado Vale, ahí está Ahí está Vamos, reviétalo Pero sin tirarlo Sin tirarlo Que queremos sus cosas Queremos sus cosas Muy mal de armadura Venga No, no, no Ahí está Vale, perfecto Cuidado, eh Cuidado Porque me pueden tirar ¿Estás aquí conmigo? Sí, eres tú Sí, sí, sí Vale, vale, perfecto No, detrás Detrás, detrás Detrás, cuidado Minimaxi Minimaxi Ayúdame No, no, no Que viene a por mí Minimaxi que me tiran Me cago en el saco Vale, perfecto Perfecto Gracias Gracias, tío Uff Madre mía Tú, o sea Casi Casi se lía, eh Lo estamos haciendo súper bien O sea Queda una persona solo O sea Vamos Vamos a por ello Vale, venga Vamos a por el que falta Ojo, eh A ver Vamos a intentar liársela Yo voy a abrir el camino, ¿vale? Y tú lo vas a matar Mira, lo estoy viendo ya desde aquí, eh Hostia No, no, no Tiene masa de noche Tiene masa de noche No, 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 no Fuera, fuera, fuera Que tiene masa de noche Hay que tirarlo, eh Hay que ir a tirarlo Corre, corre Minimaxi Corre fuera, eh Corre fuera No, pero Corre, corre, corre Que viene con mazana de noche Tú, que va muy chetado, eh Vale, vale, vale Con cuidado, con cuidado Ahí está A ver, Minimaxi Ahí está Hasta luego Está abajo Está abajo del mapa, eh Vale, vale, espérate A poner Hay que tirarlo, hay que tirarlo Hay que tirarlo No, 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 no No, no No, no Minimaxi Minimaxi No Minimaxi 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 Que te ñaba No, te he puesto Lava Maldito Lo siento Minimaxi Lo siento Así que no Platernito De verdad Me disfruta muchísimo Este vídeo Juegando con el señor Minimaxi Que, bueno A ver Sigue aprendiendo todavía Así que bueno Si llegamos a 5.000 requisitos Pues la semana que viene Traeré más vídeos con Minimaxi A ver si por fin Gana una partida de Skywalki Que bueno Ahí está, vale Está aprendiendo Así que no Platernitos De verdad Me disfruta muchísimo A ver lo que más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Platernitos Adiós Uuuu